Andy, te saludamos en el móvil. Buen día, Andy. ¿Cómo te va? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Lagarto? Bien, bien. Buen día. Buen día para todos los compañeros y para todos los cordobeses que hoy están en sus casas mirando el show de la mañana. Aquí estamos nosotros saludando a todos desde la zona céntrica, Lagarto. Me ha sorprendido la cantidad de gente que hay. Ya te cuento, pero primero nos tenemos que referir a este accidente que ocurrió esta mañana y que todavía tiene como protagonistas a los vehículos involucrados. Tenemos que decir que hay una persona herida, un motociclista, que conducía esta moto justamente que estamos observando, que fue trasladado al hospital de urgencias. Está en grave estado. Seguramente con el correo de la mañana vamos a actualizar cuál es su estado de salud. Aparentemente este motociclista atravesó esta intersección aquí en Bresar Fiel y 27 de abril con el semáforo en rojo y ocasionó que el vehículo aquel que estamos observando de color dorado, 405, Peugeot, terminará impactando contra esta moto, perdiera el control y casi terminó dentro del kiosco ubicado justamente en esta esquina, Lagarto. Los peritos tardaron un rato en llegar hasta aquí. El conductor del vehículo mayor fue trasladado a accidentología vial. Según me comentaban aquí algunos policías, no tenía litosis alcohólica, pero bueno, esto lo va a tener que confirmar el peritaje, lógicamente. Lo que sí, esto ha alterado, digamos, un poco el orden en cuanto al tránsito en esta zona porque aquí se han colocado conos, los vehículos están siendo ordenados a través de inspectores de tránsito que hoy sí están trabajando al menos aquí en la zona céntrica. Y como ustedes verán, ahora sí paso a comentarles, hay algo más de movimiento que un feriado común y corriente. Ustedes verán aquí la 27 de abril, que tiene la presencia de muchos vehículos. Lo mismo sucede para los que observan a través de Vélez Arfiel. Ustedes van a ver que hay bastante movimiento, Lagarto. Hay muchos autos circulando, están muchos comercios abiertos, ya incluso a esta hora de la mañana. Y se espera mucho movimiento, incluso también teniendo en cuenta... Ahí, a ver, a ver, a ver, se nos cortó el audio. Probablemente también esto... Mirá, el audio. Decía, tal vez el Día del Padre haga que hoy también haya mucho movimiento de las personas que quieran comprar algún tipo de regalo. Siguen ustedes. Bueno.